El ingeniero Jairo Joaquín, director de tecnología del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, informó este viernes que en los próximos meses la instalación de internet gratuito será llevado a varios parques de esta ciudad. Sí, se está trabajando para ahora llevar internet tanto al Parque Duarte, al Parque de los Mártires y al Parque Juan Ventura Simón. Esos son los proyectos que tenemos pautados para hacerlo en los próximos meses. Esa es la idea que tenemos, luego de hacerlo y el levantamiento de los parques, vamos a tratar de abarcar la mayoría de los parques de aquí y lugares donde se concentre una gran cantidad de personas para que puedan tener acceso a las redes del internet. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.